Y que salgan a bailar todas las Rositas, que les canta Orlando Arbildo, el apasionado San Marquino. Rosita, tú eres mi amor, Rosita, tú eres mi amor, te amo de corazón, te amo de corazón. Contigo me casaré, contigo me casaré, con una loca pasión, con una loca pasión. Te regaló este anillo, te regaló este anillo, con la ley matrimonial, con la ley matrimonial. Nos casamos en San Marcos, nos casamos en San Marcos, en la fiesta del carnaval, en la fiesta del carnaval. Qué bonito es el amor, cuando se ama de verdad, por eso nos casaremos, en la iglesia de San Marcos, y que vive el carnaval. El anillo de tu dedo, el anillo de tu dedo, lleva nombre y apelido, lleva nombre y apelido. El hombre que a ti te ama, el hombre que a ti te ama, se llama Orlando Arbildo, se llama Orlando Arbildo. La gente que nos envidia, la gente que nos envidia, tiene celos del demonio, tiene celos del demonio. Hasta se quieren matar, hasta se quieren matar, al saber del matrimonio, al saber del matrimonio. El anillo de tu dedo, nunca debes desacar, el amor que nos juramos, nunca debes olvidar. El anillo de tu dedo, nunca debes desacar, el amor que nos juramos, nunca debes olvidar. Escucha tu canción, Gilberto Anto Flores, el gran genio de San Marcos.